El pescado es la base de la alimentación de nosotros, acá en la costa pacífica. Y nosotros decimos que si no hay pescado en el plato, es como que si uno no hubiese comido. Entonces, eso es el orgullo de nosotros, de alimentarlo día a día con una presa de pescado y un pedazo de plátano zancuchado. Eso es el orgullo de la gente que vive en la costa, comer pescado todos los días. Asociación Línea de Manos Grupo Rescate Parbonailón. Así se llama la asociación que nosotros hacemos parte. Tenemos un teléfono, un número telefónico, sería el 311-624-4140. Es el número telefónico por el cual usted podría llamar a solicitar la producción o a solicitar el pescado.